Que tranza, bienvenidos a Watch Dogs Y ahorita tenemos que localizar a un guardia con Uh, vamos a distraerlo Con el código de seguridad Muy bien Desbloquear La neta no se... Ah, mira una cámara ahí arriba, ¿no? Sí Ah, qué bueno Porque aquí por las cámaras ya podemos localizar a todos Vamos a soltar esta alarmita Oh, no, ¿qué está pasando? ¡Un fantasma! Pendejo Pinche pendejo Uh, ¿explotar? ¿El celular explota? ¡No mames! A ver Estuvo bien vergas eso Mira, te voy a explotar esa madre A ver, veamos Primero tenemos que encontrar al guardia Primero lo primero Debe haber un guardia con el código de seguridad ¿Ese güey es? Oh, pendejos ¿Qué era eso? Oh, sí, el celular del otro pendejillo ¿Quién tiene el código de seguridad aquí? ¿Tú? Ah, no, este güey tiene una cámara Ah, oh, era tiene una cámara escondida el güey Bueno, pero hay que encontrar al guardia de seguridad Que tiene El código de seguridad ¿Tú? Nope ¿Tú? Nope Se me parece que es el que está ahí, ¿no? Nope, tú no Esta cámara Me volteo para acá ¿O a poco tengo que entrar a quitarle yo el código de seguridad? No, es como en el estadio, ¿no? Quiereselo Que lo bajé Hackear No, es como en el sistema componente de XMED Solo tiene la cámara Distraer Debe explotar ¡Pam! Todos acá bien culiadotes A ver Aquí hay un celular No, es dinero Eh, ¿cuánto dinero puede ser? Puedo quitar más a alguien así de Hackeándolos ¿Tú eres nuevo? ¡Ah, hackear! Esto, tiene el código de seguridad Ok, usa el código de acceso para llegar a los servidores Ok, creo que es para allá Ah, esto no tiene una cámara Es todo, carnal ¡Mirá, papá! Enfrentito Ah, ok ¿Qué es esto? Órale, ok Oh, este manda la señal Ok Ok, sí Esto es Esto es simple Ok, esto lo volteamos así Ah, ajá, ajá, ok Así es todo Ah, aquí volteamos este ¡Ay, güey! Ese tiempo Para acá Para acá Ahí está Oh, ¿qué es esto? Vamos, vamos a hackear aquí Otro Diría que el CTOS recopila toda la información privada del agente No me sorprende que DEDSEC odie el CTOS El CTOS está tratando de meterse en todas las casas de todos Ya está ¿Ya está qué? Me he metido ¿Qué quieres decir? ¿Que estás en el CTOS? ¿Ya? Estoy viendo la red en este momento Tú tienes tu acceso Y yo tengo el mío Oh, y abrimos la red Los trapos sucios de todo el mundo pulsando un botón Este sistema marca cualquier información en el distrito De ahí podría aprovechar algo Estate atento al tráfico en línea Podría haber agentes en la red Si yo puedo verlos, ellos pueden verme a mí Vale, tengo que irme Aquí ha hecho mucho ruido ¿Qué? ¿Qué pasó? Oh, 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 oh Miren, y todo aquí sentadito Me pude traer una burger Una soda, una coagomita Y acá es chido Eh, güey, tengo que salir de la zona Muy bien No hay problema Salí No, todavía no Ok, ya salí Pase de camerinos Acceso al distrito Desbloqueado Ok, ya desbloqueamos todo el distrito De Lump Y un nuevo punto de habilidad Ok, pero ahora voy a Tratar de hacerlo de combate Con pistolas No, ese no Para el retroceso Eh, ese está chido Sí, bueno Ok Nomás tenemos uno Eh, necesito que hagas una cosa por mí ¿Qué es? Tengo un encargo lucrativo De un cliente muy exigente Que necesita un conductor No Resulta que llego esta mañana Y me encuentro a Maurice Intentando salir de su sala de invitados Así que tengo que llevármelo Podría pasarte a ti el marrón Porque lo cierto es que lo de Maurice Es problema tuyo Pero ese no es mi estilo Siempre termino lo que empiezo Y lo único que te pido Muy bien Vale Yo me encargo Bueno No te quiero fastidiar Te he dicho que yo me encargo ¿De qué se trata? Exactamente Es una entrega Tengo que trasladar a un tipo No es muy complicado, ¿no? Solo recuerda que mi reputación está en juego Para tope por el mejor conductor de Chicago Pues está de suerte Ok, parece que Jordi nos ha dado una misión Bueno, nos pide un paro el güey Que el Que vayamos a llevar al ¿Qué? ¿Qué rollo que en el R&B? Nada de R&B aquí Eso está mejor Bueno, si nos dijo Jordi Que lleváramos un compa A quién sabe dónde Que necesita un Un conductor De asiento trasero ¿Dónde es? Ahí Ok Con permiso Continuemos ¿Qué es esto? ¿Qué narices? ¿Un agente? Me he hecho mucho ruido en el loop Ah, cabrón Me he encontrado Ahora Más vale que lo encuentre yo Que lo de Jordi espere Ok Parece que ha Salido algo inesperado Ok Hackeo en línea Un agente rival Ha aceptado un contrato De hackeo en línea Para robarte información Encuentra a la gente Que te está hackeando El agente puede estar encima O debajo de ti Escondido en un tejado En un vehículo O mezclándose entre la multitud Analiza Con el cuadro Todo lo que sospeches Que pueda ser el hacker Joder Intenta entrar Oh oh Rastreo su señal Puedo encontrarlo Antes de que acceda A mi móvil Hijo de tu pinche Uy madre ¿Dónde estás culero? ¿Dónde es el hacker? A ver Muy chingados ¿Dónde está este güey? Ese es el justiciero Estoy seguro He reducido la zona De búsqueda Vamos Aiden Encuéntralo ya Pos Es este güey Nope, nope Ahí estás Ya eres mío Que de puto Lo tengo Un agente menos ¿Cuántos más hay ahí fuera? Chiculero Aplicación Contratos en línea O la red Muestra la actividad De los agentes en línea Como invasiones De hackeo Y por seguimiento Contratos de carrera Y de descifrado Modo libre en línea Contratos de CTOS Mobile Abre la aplicación En tu smartphone Para o desde El mapa del mundo Y luego Vaya Alguien se ha interesado Por mí Los agentes Son mercenarios Trabajan a sueldo Alguien ha puesto Precio a mi cabeza Y eso son Pésimas noticias Vamos para que andas De cabrón Esos tíos Se comunican Por la red Y luego Nuevo objetivo Ok Acceder Ya Y luego Ok 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 Contratos en línea Seleccionar Seleccionar Saqueo en línea Y solicito Un objetivo Ok Bueno A ver si Saqueo en línea Y solicito Un objetivo La verdad Es que más vale Pronto que tarde A ver Qué tipo De contrato Elijo Ok Ok Aceptemos Rastreando Actividad De la gente Uno de nuestros objetivos Valiosos Está en la ciudad Debes hackearlo E instalarle Una puerta trasera Ok Hackea Indie Indie Pero no lo mates Ese se va Pum Comienza la instalación De la puerta Trasera Creo que me está buscando Instalando puerta Trasera Que voy A Salirme A esconderme Por aquí Ay no 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 Oh Me tengo que quedar Aquí en la zona Esta Muy bien Me voy a jugar Fútbol Con este wey Pásala wey Pásala puto Tum 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 Ok Me voy a meter aquí Al agua Si puedo nadar Este wey No No importa Uh No me voy a meter Al agua Tampoco Bueno Aquí me voy a quedar Ok Aquí nos quedamos Para ver Que pedo Esperemos Que no nos encuentre El cabrón Veamos No puedo Podría poner acá Unos rolitos En el celular Ja 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 Ya está saliendo Madre cabrón Cabrona Porque es una Porque es una morra La ja que Y si me encuentra Que me Me parte la madre O que Aquí no me va a encontrar Ni de pedo La rey Me voy a meter aquí Más acá La piedrita Esta Ja 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 Para 68 69 Y el pobre Jordi Ya esperando Su paro Ja 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 Querían un conductor Pues pinche conductor Ya todo Entonces Estar por aquí Buscándome En la ruedita La ruedita Esa que está En el mapa Yo creo Pero que tiene que hacer Ahí O sea Me analiza Y luego Ya perdí yo O como Evita que el objetivo Te analice Ya Ya valió madre La wey Uy Puta Éxito Puntos de notoriedad Bien Ya puedo ocuparme De lo de Jordi Es una especie De contrato De conductor Llevar a un tipo A un sitio Uh Tengo nuevas habilidades ¿Qué es esto? Se necesita 1340 ¿Quién sabe qué? Para desbloquear Potenciador De nitro No mames Oh Son carreras En línea Oh Que vergas ¿Qué será la típica Carrera de taxi? El truco En estos casos Es evitar A la policía Aquí tenemos Nuevo punto de habilidad ¿Qué podemos sacar? Bueno Vamos a usar el carro Entonces vamos a poner Algo de conducción ¿Qué es esto? Desactivo automáticamente Ah Esta no nos va a servir Mucho Este si nos hubiera servido Y luego ¿Esto qué es? Hackeo en línea Uno El OSP Es un pequeño fusil De asalto De gran calibre Con fuerte retroceso Inflige daños Pero no es muy preciso Bleh Porque chingados Lo quiero Oh Esa la saqué A ver ¿Dónde chingados? No No voy a sacarle No me van a resasar Me van a espantar Todos Ay ay bro ¿Por qué me dejan Hasta acá? ¿Hasta dónde tengo que ir? No me ven que tengo que ir Hasta acá No mamen Pinches culos Tengo que ir hasta acá Caminando Ah cabrón ¿Qué es eso? ¿Quién es? A ver cabrón ¿Tú qué hiciste Güey? Este güey Hizo Porque está Rojito Y En el mapa También está rojo El güey Lele culero ¿Qué hubo? ¿Qué hiciste güey? Nada Bueno vamos a hacer la La misión de Jordi Creo que le voy a cortar Hasta que lleguemos Hasta ahí Porque No sé No creo que quieran ver No creo que quieran verme manejar Primero vamos a pedir El vehículo Tu vehículo está a punto Depósito lleno Ruedas equilibradas Líquidos comprobados De nada De nada Muy bien Si Este Voy a regresar En cuanto esté Llegando a penitas Ahí a la A la misión de De Jordi Que le vamos a tirar un paro En manejar un güey A quien sabe dónde chingados Ahorita regreso Muy bien Hemos llegado Aquí A la Nueva Misión Y este Oíralo No le pasó nada Ni las bolsas de aire Le salieron Al güey Veamos a ver Qué nos tiene Jordi Iniciar misión Sí ¿Dónde coño has estado? A la mierda todo Joder Se ha ido todo a la mierda Voy para allá Date prisa Napoli Va a encontrarme Corre Jajaja Dígase Ya está encabronado Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy ¿Dónde es? Bueno Vamos a ponerlo en el mapa Rapidín La policía de Chicago Ha conseguido frustrar El allanamiento nocturno De una fábrica Un asaltante murió En el lugar de los hechos Y otro se dio a la fuga Se esperan atascos En Parker Square Ya que se ha acordonado La zona Ok Vayamos aquí con este wey Porque ya está todo Vamos a ver si puedo brincar Un verde para la búsqueda En el CTOS Localización en curso ¿Qué es esto? ¿Ya me están persiguiendo? Escaneo Evita los círculos Del escáner Del CTOS Amarillos Persecución Para liberarte La policía Rompe su línea visual Búsqueda Sal de la zona De búsqueda gris O escóndete Hasta que se acabe El tiempo Brigada a unidades Escaneo del CTOS Joder Ay wey Es una madre amarilla Escaneo del CTOS Autorizado Iniciando la búsqueda Del sospechoso Oh oh Ya me están buscando No Aquí la brigada Luz verde Para la búsqueda Muy bien Pongamos el Marcador Marcador Aquí Las calles Están demasiado Limpias Creo que la Pinche policía Ya los limpio Creo que voy a tener Que agarrar Un carro nuevo Pero no puedo Agarrar carros nuevos Estando en una misión Miren todos los Pinches escaneos Ay wey Escaneo del CTOS Autorizado Iniciando la búsqueda Del sospechoso Ok Ah él tiene un carro Que bueno Si no tienes invitación Eres hombre muerto Soy el conductor Joder ¿Por qué has tardado tanto? ¿Tienes coche? Este está hecho una mierda Ah cabrón No Mis normas Tu coche Agua de vos puto Vale Pues venga tío Vamos ya Ese wey que Pues que hiciste cabrón Mira todo Pinche carro Balaseada A ver Hombre mijo Parada Para salir De la pinche policía Para escapar De una búsqueda enemiga Sal de la zona de búsqueda Sin que te detecte También puedes Esconderte En tu vehículo Aparcado Pulsando el círculo Ten cuidado Los enemigos Pueden detectar Tu vehículo A corta distancia Pulsa El acelerador R2 Para volver A arrancar El vehículo Muy bien No 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 Ya mero me ven Vamos a ver si le hacemos Salido Recibido Los demás puentes Siguen levantados Salvo el de Wells Enviamos refuerzos Para allá Vámonos Por aquí Ah cabrón Un nivel Un nivel Un nivel Policía Ok Tenemos que ir Irnos de la zona gris Sin que nos detecten Y creo que para ir Por la derecha No es una buena idea Bueno por aquí Por la derecha Si Pero aquí Después debe Voltear Voltear Sigue la ruta Y presta atención Capoli sigue buscando Por tu ruta Nos van a matar Quédate quieto Y cállate Por eso acabó Muerto tu colega Agacha la cabeza Brigada Peinaremos los callejones A ver si le hacemos salido Recibido Los demás puentes Siguen levantados Salvo el de Wells Enviamos refuerzos Para allá Ok Aquí nos tenemos Que ir para la izquierda Entonces ¿Cuál es el plan? Cuéntame Tienes que calmarte Tienen la isla Bajo control Nos ceñiremos A los callejones Carajes Donde no nos vean Si me ves cortar El motor Y las luces No hagas ningún ruido Será como un viejo coche Aparcado ¿Entendido? Si Si No mames Ahí viene el poli Como me tiemblan las manos ¿Has visto a alguien Con un balazo En el estomago? Demasiado No mames Le viene el otro poli No háblame Estoy acojonado A lo mejor Eddy está vivo Si ha llevado una En la barriga Es el mejor sitio Donde te puede dar ¿No? Depende de cómo Sea la herida Si la bala No ha parado limpiamente Puede haber muchos Más daños colaterales Escúchame La poli Va a querer respuestas Así que a tu amigo Lo escoltarán Hasta el hospital ¿Has visto muchos tiros Al estómago? ¿Cuántos sobrevivieron? ¿Cuántos? Vamos a centrarnos En sacarte ¿Vale? Dios 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 He matado a Eddy Lo sé Oí Oí las sirenas Y reacciones Sin más Pensé que los frenaría Si lo hería Le estaba apuntando Al brazo Tío Lo juro por Dios Uno de nosotros Tenía que volver Esta gente Esta gente No acepta el fracaso Bueno La policía Ha pasado De buscar a un ladrón A buscar a un tirador No nos lo estás poniendo fácil Tienes que sacarme De esta tío Estoy bien jodido Tienes suerte De que no te haga andar Creo que es por aquí Creo que es por aquí Ah, qué bueno Creo que ya le hice Quítate güey Hay un policía Y no nos alcanzó a ver Salimos de la policía Ya está A huevo mijo ¿Con quién crees Que estás manejando Pendejo Muy bien Pongamos la El marcador aquí Al objetivo Y eso Lo vamos a hacer En el siguiente episodio Gracias por ver los videos Si son nuevos al canal No se olviden de suscribirse Pónganle like Y comenten por favor Nos vemos